Gracias por continuar con nosotros aquí en Chic Magazine y por supuesto nos acompaña nuestro querido DJ, el DJ más chic de todo Miami, ahí está con nosotros, mírenlo, poniendo la música en este viernes de farándula, este viernes también de mucha información y hablando de información pues yo quiero hablarles, seguir pues con las recomendaciones que tenemos por si acaso, ya todos nos estamos preparando para la entrada de la tormenta tropical Erika, mantener la calma, son recomendaciones en general de entrada de una tormenta tropical, de entrada de un huracán, mantener la calma, importantísimo, mantenerse informado por radio de baterías, tenga eso previsto antes, ok, no encender ninguna vela con un encendedor, una candela, algo, nada de eso a menos que sea estrictamente necesario, manténgase alejado de las puertas y ventanas, refugiarse en las habitaciones más pequeñas, de paredes más seguras y fuertes, contraria a la dirección del viento, por ejemplo, el baño, es un excelente lugar para poder refugiarse, si se encuentra dentro del albergue, pues colaborar con las autoridades. Durante el fin de semana usted podrá conocer todos los pormenores de la evolución del huracán Erika en El Venezolano TV, por supuesto Canal 81 de Comcas y también en www.elvenezolano.tv. Aprovecha de una vez para hablarles de Caligaris, Estudian Vogue Style porque con más de 90 años en el mercado, Caligaris es una marca de muebles italianos modernos que te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia, lo que usted necesita para darle vida a su hogar, vea los comedores, las poltronas, los sofás, unas alfombras espectaculares, dormitorios, lámparas, todo con una excelente atención, el estilo contemporáneo que hace la diferencia hecho en Italia, visítanos, estamos en Biscayne, en Doral y en Pancrest, más información www.miamis.caligaris.us y ahora recibimos con mucho amor y mucho cariño a Matiza con su Belly Dance, adelante Matiza, te dejo el escenario a ti, adelante. Más información www.elvenezolano.tv Más información www.elvenezolano.tv Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno, qué bueno que estés aquí! Bueno, háblame de esa pasión por la danza, de esos inicios. ¿Ya tenías desde pequeña de repente ese gusto y esa movilidad? ¿O cualquier persona, de repente una persona como yo que tenga dos pies izquierdos puede llegar a bailar así? Bueno, realmente la fui desarrollando a través del tiempo, pero siempre me gustó la danza desde pequeña e incluso lo que es la cultura árabe. Yo visitaba con mis papás restaurantes árabes. ¿La esquina que después te va a dar agüita? Gracias. Escuchando la música y todo y bueno, la cultura pues bastante la tenía pues desde muy pequeña escuchándola, pero también hice flamenco, ballet, teatro, modelaje. He estudiado muchísimas tendencias y lo que es las partes de lo que es la artista, ¿no? Integral. Dentro de tu carrera, ¿qué cosas especiales, qué puntos destacados has hecho con los cuales en este momento tú dices, oye, logré hacer esto, me siento orgullosa de haber hecho lo otro? Mira, he tenido la oportunidad de viajar al Cairo en cuatro oportunidades para poder aprender lo que es la cultura árabe y he representado a Venezuela en festivales internacionales. De hecho, ahorita en febrero voy a dictar clases en República Dominicana. ¿Ah, sí? Sí, ya estoy haciendo una gira a nivel mundial con mis workshops y creo que lo más importante es que he sembrado mucho en Venezuela, en este país donde tengo mis academias de danza y hemos marcado una tendencia ya que hacemos nosotros unos espectáculos temáticos que han llamado la atención a nivel internacional. Bueno, de verdad que he visto tu trabajo, es extraordinario, me encanta lo que haces y más me encanta aún que tengas planes, planes, ¿sabes? Que estés trabajando en eso. Tenemos planes, claro que sí. Qué bueno. Nuestros planes están en venir aquí al Doral, a Florida, a Miami y traer nuestros espectáculos temáticos. ¡Ay, qué maravilla! Pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, Matiza Belly Dancer, donde pueden observar todo lo que es nuestra trayectoria e incluso los espectáculos que hemos hecho dentro y fuera de Venezuela. Bueno, para que usted vea, lo invito a que lo haga y además así se anima para que cuando vengas, Matiza, por supuesto que pases por aquí y nos des toda la información de las presentaciones y los espectáculos que tengas aquí en Miami. A mí se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. Te deseo cuando vengas y tengamos nuestra cadena. No, no, es que eso lo tenemos que hablar al final del programa. Amigos, hacemos una pausa comercial y ya regresamos. ¡Gracias!